Amigos de Enrutados, bienvenidos a Valencia. Para comenzar con esta nueva etapa de videos del canal, nos vinimos a conocer uno de los lugares más conocidos de Valencia, el Jardín del Turia. El Jardín del Turia es un parque público ubicado sobre el antiguo cauce del río Turia que recorre la ciudad de Valencia. Tiene más de 9 kilómetros de recorrido y es uno de los más grandes jardines urbanos de España. Un auténtico pulmón verde para toda la ciudad. El Jardín del Turia se construyó sobre el cauce del río Turia después de la gran riada del año 1957 que devastó la ciudad. Después de ese lamentable hecho, se decidió desviar el cauce del río y convertir el antiguo cauce en un espacio verde para el disfrute de los ciudadanos. El proyecto se llevó a cabo a lo largo de varios años y fue inaugurado en el año 1986. El Jardín del Turia ofrece una gran variedad de espacios para el ocio y el esparcimiento. Tiene zonas verdes, zonas deportivas, juegos infantiles, áreas de picnic, monumentos y esculturas y también algunos museos como el Museo de Bellas Artes de Valencia o el Museo de Ciencias Naturales. El Jardín del Turia es un lugar para pasear, correr, andar en bicicleta, jugar con los niños, hacer un picnic o simplemente relajarse en la naturaleza. Es un espacio para todas las edades y para todos los gustos. El Jardín del Turia es un lugar único que ha convertido a Valencia en una ciudad más verde y sostenible. Es un espacio para el disfrute de todos los ciudadanos y un símbolo de la transformación de la ciudad. Si venís a Valencia, no te pierdas el Jardín del Turia. Es un lugar que te va a sorprender. Valencia, no te pierdas el Jardín del Turia No te pierdas el Jardín del Turia. No te pierdas el vacío, no te pierdas el Jardín del Turia.